Hola a todos aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo de The Walking Dead 400 días Comenzamos donde lo habíamos dejado Bien, ya habíamos hecho la historia de Vincent y de Wyatt Y nos queda la historia de Shell, de Russell y de Bonnie Bien, pues vamos a por la de Shell Las historias por ahora nos están diciendo poco Esta es la gasolinera de antes Esos viejecitos de ahí me suenan de algo No sé si a vosotros os suenan Si no, luego lo averiguaréis Shell, día 236 Es decir, del día 41 A avanzar bastante Good teacher, Steph Thank you for doing that She needs something to focus on besides, you know, everything else Yeah, growing up in a world like this What do you think that does to a kid? She's already changing She dismisses things she cares about so easily I guess you kind of have to when you've already lost so much, but I still worry Becca's a good kid These are shit times, and she's gonna go through that But if we can keep her from experiencing some of the shit I've seen Hmm, suena bien That sounds like a great idea Maybe we can all get in on it, like some kind of weekly talent show That was amazing, Becca We could all use a little more music in our lives Did I ever tell you that I used to play in a band? Yes, Roman, you've told us She doesn't want to hear about it again Oh, super Okay, let's get to it You want to help me and Chell do the supply inspection? Cool, you check the flashlights this time I'll look over the guns Cool, actually, I wanted to make sure our blades were in good condition First, no rush on the flashlights Chell, when you get a sec, meet me out back Help me feed the watchdogs A los perros guardianes ¿A qué se referirá? Tenemos perritos Bien Vamos a ver ¿Qué did Roman want? I don't know yet ¿Are you going to find out? Yeah, in a sec How are we doing on ammo? Better than we thought We haven't had to use these for a while Bien, bien Tenemos armas Eso mola You guys need help? Nah, we got this Right, Becca You go ahead and help Roman out back Huh, still one short We never found the other flashlight? Nope Still in the cornfield somewhere, I guess The diner looked pretty nice back then That's because they used to pay people to clean it Also not as many dead visitors back then Mmm Looks weird in here without the paintings Well, Boyd wanted something to paint his own pictures on I guess it'll be a personal gallery in here when he's done Ah, ya veo Bueno, aquí por lo visto han montado un pequeño campamento Está apañado, la verdad Bueno, vamos a ver ya con Roman Por aquí no hay nada interesante Hey, Becca Creo que deberíamos empezar a pagar por las inspecciones que hacemos Oh, sí Entonces podemos gastar todo nuestro dinero en NoWare Mmm Ha puesto que gastarían el dinero en nada Pero NoWare es en ningún lado No hay rata en la traducción, pero bueno Vamos a esperar todo lo que hay por aquí Si, no vaya a ser que se produzca un incendio Eso ya sería el colmo de la mala suerte Bueno, veamos ¿Qué hay por aquí? Son autosuficientes Mola Solo enteros Hostia, está encadenado Y este Si aparece al policía de antes Al que dejamos abandonado Es no es un animal, Roman No, no es un humano No, no, ni más No, no, ni más You know, uh, tu hija dijo que no te preocupa esto Roman, hemos hablado sobre esto Becca no tiene que lidar con este tipo de cosas Listen, sé que crees que la vida fácil es lo mejor Pero realmente no No, 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 no Tenemos una por la lucha Está curioso Tienen a los caminantes aquí encadenados Es una pasada A ver, te quito la comida Bueno, veamos que está comiendo la otra caminante Un perrito Qué cara nos ha puesto Mola Este campamento está chulo Tú no te acerques, eh Y no quiero saber de dónde sacan esta comida Me cago en todo No ¡JESUS, DON'T EVER FUCKING DO THAT AGAIN! ¡WHOA! ¿Qué es tu problema? Yo lo hago todo el tiempo. No te vas a ser todo el piso. Me siento, es... Es solo los watchdogs. Creo que encontraron un papá. Un papá? Sí. Creo que solo me llegó. ¿Sabes? Era... Era tan pequeño. No te piensas más sobre bebés, pero... Después de un tiempo, solo aceptas que esto es todo. Sí. Creo que solo me olvidas. ¿Verdad? Pero luego... Ahí está. Viste y quieres protegerlo, y... Y ahora está desapareciendo. Eso es malo. Quizás si Clive muere después, podemos ponerlo ahí en lugar. Uy, qué bueno. ¿Ahora qué ocurre? ¿Ahora qué pasa? Vale, pero ¿qué ocurre? Yo quiero vivir en mexicano. Largo. ¡Largo! 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 ¿Qué hiciste? ¡Largo! 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 No hay nadie que viaja solo por una vez, ¿verdad? No podemos tomar el riesgo de dejarlo, pero ¿por qué no dejarlo de dejarlo? Yo... supongo que eso sería bien. Podríamos siempre usar más manos para mantener el lugar seguro. Hoy, no necesitamos más personas aquí. Entonces, mira a él. Él no puede hablar incluso inglés. Esta grupo funciona porque sabemos cómo comunicar. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Estás lo juro basado en la riqueza? Claro que no. Pero, ¡vámonos! Bueno, no está aquí. Te dejaste a un periódico y todo se empieza a romper. La última vez que hicimos eso, perdimos el grupo. Y luego, Vernon, pero... ¡el botón! Vernon y el periódico son la razón por la que el grupo cayó aparte. No confiar en los periódicos. Me alegro por ese cabronazo. Y la segunda vez que dejaron ese periódico sin atendido, lo salvamos. Esa es la que nuestro grupo cayó aparte. Bueno, me alegro que le pasara eso a lo que puede ver, ¿no? En su condición, debería ser un descanso en nuestros recursos. Nos jodió bastante. Aquí, entonces, paramos de danza alrededor. Vida o muerte. Bueno, venga. Bien, creo que esto es lo que tenemos que hacer. Hay otra manera. Dime, ¿qué si vuelve, con armas o... o una ganga? ¿Es vale perdernos algún de nosotros? Dios mío, no hay otra opción, ¿no? No hay otra manera. No podemos mantenerlos aquí, y no podemos dejarlos. No podemos dejarlos. Si hay una oportunidad de volver a decirle a los que nos van a hacer, no podemos dejarlo. No podemos dejarlo. No me pedirles que no nos veamos, pero si hacemos esto, estamos todos juntos. Si esto ocurre de nuevo, estará uno de ustedes que se va a hacer. ¿Tienes cuatro? ¿Tienes cuatro? Sí. 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 Todos los que me faltaba tocar guitar para la guitarra. Es que es tan duro, pero... divertido. ¿Por qué no nos hacemos nada? ¿Por qué no nos hacemos nada? Después de que a la gente mató, hay más que no nos hacemos nada. Tengo que que las cosas siempre estuvieran como lo que era. Bueno, es muy profesionales que no nos empiecen a hacer nada. Sí Uy, esta niña es lienta Oh, ahora está ahí el Román Qué guerra Cada vez que hablamos con él es por algo malo Es algo malo seguro No sé, probablemente no es bueno Bueno, ahí están los viejales del grupo de Vernon Me alegro que ese bastardo muriera Nos traicionó Macetitas No podemos saberlo Ahora ¿Qué ocurre? ¿Cómo? ¿El animal? Dicen que ella estaba intentando escapar En realidad usan esa palabra ¡Voyd, calma! Yo sabía que algo así iba a suceder, Shell Yo dije que si hubiéramos a ese hombre Nos sentíamos hacia un camino peligroso Y ahora mirad dónde estamos Voy a hablar con Román No, no, solo toma a Becka y salga de aquí Sabes que no puedo hacer eso Las cosas son buenas aquí Solo tenemos que estar juntos y seguir las reglas Solo... no hagas algo estúpido Mmm... pues yo me piraría, la verdad No me da buenas vibraciones Se ve bien, Boyd Gracias Hey, escuché a Stephanie ¿Por qué tenía que hacer eso? Estamos seguros aquí No hay razón para querer ir Estoy segura que ella tenía sus razones Voy a hablar con Román Lo descubrimos Mmm... Veamos qué ocurre Se están escuchando golpes Me parece que es la camioneta Esto es realmente necesario Y un guardia armado Y un guardia armado Y un guardia armado Como si estáis Este tío se le está yendo a la cabeza Aunque me mola su chapeta No, no estoy contigo El camper es la caravana Este tío lo has estado Convirtiendo en un pirado Me recuerda a Lily Así que de aquí nos piramos Tú no Oh my god What the hell did she do that for Roman says we have to Kill her? Yeah Why would she do this to us? Because this place isn't safe anymore Ever since we killed that stranger Things have been different Roman's not trying to protect us anymore He's trying to control us But it's safe here I mean, yeah I want to get away every now and then But I would never leave That's crazy That's crazy Roman wants me to do it I'm sorry Let's just get it over with Your gun's over there In the drawer Are you okay? Do you want to talk about it? No I don't Just want to get it over with Oh, ya ves Me las quedo You know, we don't have to do this We can just go What? We've survived on our own before If we just go We can be out of here before Anyone can do anything about it Are you crazy? Where would we go? There's nothing out there As long as we're here We're safe The group will protect us I don't know Longer than we'd survive out there Besides You know the rules If we try to leave Roman will hunt us down We don't have a choice This is who we are now I don't want this to be who we are Just let me do it No, I'll do it You shouldn't ever have to do something like this I just need a second This really sucks Mucho Yeah, it does Shell It's time Hmm Pues Toca fugarse ¿Qué estás haciendo? ¿Shell? ¿Shell? ¿Qué diablos? Sit down Get safe ¿Qué te den? ¿Qué te den? ¿Qué te den? Bastardo nazi A mí no me controla nadie Bueno, ya cada vez queda menos Así que lo vamos a ir dejando por aquí Y ya continuaremos en el siguiente capítulo Hasta luego El siguiente capítulo Cristo ¿Qué te den? La segunda La